Siendo las 10 de la noche, el Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó un despliegue en diferentes comunas del distrito. El comandante Alexander Sánchez, acompañado a través de las unidades de la Sijín, realizó una caravana por la vida con el objetivo de brindar seguridad y confianza a las personas que departían en horas de la noche. Iniciamos con el primer fin de semana de amor y amistad y hasta el momento las caravanas se han mantenido, los dispositivos de apoyo se han mantenido, todos los fines de semana tenemos un apoyo permanente para el cierre de establecimientos, para acompañar los lugares donde las personas van a divertirse, está bien la reapertura de la parte comercial, pero también hacemos un llamado para que haya mucha tolerancia, para que el consumo de bebidas embriagantes sea mesurado y para que todas las diferencias se puedan resolver con el diálogo y no violentamente como está sucediendo. Anunció el coronel que se seguirán llevando a cabo en el distrito estos patrullajes para que puedan llegar donde la comunidad alerte lo sucedido de último minuto.